¡Les presentamos el video del lavado de manos! ¡Les presentamos el video del solchido fijo! ¡Saludad! ¡Hola! Afrotar bien las manos, que queden muy, muy limpias. Para eso, te acompaño con esta canción. Canto y acompaño el lavado de mis manos Con agua y jabón, cumplo la misión Canto y me enjuago, no es muy complicado Hora del secado, vaya por favor En mi rutina todos los días Y con frecuencia debo incorporar Una tarea comprometida Porque la higiene merece un gran lugar Canto y acompaño el lavado de mis manos Con agua y jabón, cumplo la misión Canto y me enjuago, no es muy complicado Hora del secado, vaya por favor Listas mis palmas, dedos y uñas Ahora me enjuago, ahora me enjuago Ahora me queda solo jugar Y en mi cabeza, tendré presente Que en un ratito, que en un ratito, me vuelvo a lavar Canto y acompaño el lavado de mis manos Con agua y jabón, cumplo la misión Canto y me enjuago, no es muy complicado Hora del secado, hora del secado, vaya por favor Que la conciencia se haga costumbre Si con paciencia puedo aprender Que si lavamos siempre las manos Mi cuerpo sano, fuerte va a crecer Canto y me enjuago, no es muy complicado Canto y me enjuago, no es muy complicado Con agua y jabón, cumplo la misión Canto y me enjuago, no es muy complicado Hora del secado, vaya por favor Canto y acompaño el lavado de mis manos Con agua y jabón, cumplo la misión Canto y me enjuago, no es muy complicado Hora del secado, vaya por favor ¡Oh papel! ¡Listo a jugar! Si ustedes se me limpia la mano Tienen que cantar la canción Canto y me enjuago, no es muy complicado Hora del secado, vaya por favor Si ustedes se me limpia la mano, tienen que cantar la canción Canto y me enjuago, no es muy complicado Hora del secado, vaya por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!